Seguimos con Contodo y Pensini Enro con ustedes aquí en Contodo y Pensini Por la audición en este programa especial En el día del periodista y el comunicador social Bueno, ahora vamos a darle unos pases a los testimoniales Que son parte de nuestro equipo trabajando en la calle Y cómo hacen todo ese trabajo para llevarle a usted día a día Nuestras noticias y nuestra información a través de Globovisión Desde muy pequeño soñaba con algún día poder entrevistar Y se me dio la oportunidad a través de mis gentes noticias Llegar a un producto donde pude visitar muchos estados del país Globovisión me dio la oportunidad de recorrer casi 14 estados de Venezuela Visitando comunidades que jamás en mi vida había imaginado visitar Conocer las denuncias de las personas Las necesidades, los problemas que enfrentan los habitantes En diferentes estados del país Y pues buscarle una solución a ellos Me ha dado la gratitud y la experiencia De aprender y de poderme desarrollar como profesional Y ahora en prensa pues desarrollarme como reportero del tránsito Tener que madrugar y todos los días A través de primera página poderle informar a los venezolanos Y a los caraqueños como se encuentra el área metropolitana de Caracas Ha sido un reto pero lo hago con el mayor empeño posible Con el mayor profesionalismo Y la pasión que es lo que me garantiza a mí Que el trabajo sea exitoso y poderlo hacer mejor cada día El periodismo es una oportunidad importantísima De poder ser parte de la sociedad en este país y en cualquiera Nosotros somos desde este lado La voz de muchas personas que no pueden estar frente a una cámara De repente manifestando lo que ellos quieren Lo que ellos necesitan, lo que ellos solicitan O de hecho simplemente dando a conocer sus logros Que es lo que pasa con deportes Nosotros en la mayoría de los casos Tenemos logros de atletas venezolanos que están fuera de nuestro país Y nosotros somos los que informamos Lo que ellos están haciendo, lo que ellos están logrando En realidad somos redactores, productores, anclas Hacemos todo un trabajo en lo que es en el marco deportivo del canal Para llevar toda la información que se genere en estas fuentes Finalmente es acá donde uno termina formándose En lo que realmente quiere Estar en deportes además es un plus importante Porque en el país pues, por decirlo de alguna manera Somos escasas las mujeres en este ámbito, en esta área Y pues Globovisión ha apostado por tener incluso En la mayoría de sus espacios a mujeres Que puedan desempeñarse bien hablando de deportes Mira, mi primera entrevista como estudiante de comunicación social Fue en Maqui Arena Y de allí he venido desarrollando una gran amistad con ella Es mi mamá profesional Todos acá me echan broma por eso Porque de verdad es una conexión muy bonita Del compromiso que ella tiene A pesar de ser socióloga Yo creo que es más periodista que muchísimos Que están en el medio Una persona comprometida Y que no ha dejado sus virtudes Que sus virtudes se vean afectadas Por ciertas situaciones Pero es muy importante Este viaje que tuvimos Globovisión ha sido el único canal venezolano En tener en exclusiva al Papa Francisco Desde la Casa Santa Marta Un gran viaje en el que estuve con Alejandro Gómez También junto a Maqui Arenas Y fue un reto O sea, fue un reto porque Mi gran experiencia dentro de Globovisión fue eso Previamente ya había estado en Río de Janeiro Trabajando también en el primer viaje del Papa En Roma Cuando canonizaron a Juan Pablo II y a Juan XXIII Pero de verdad la experiencia con Globovisión fue única Y yo creo que esa oportunidad de ir con Maqui aún más Porque se refleja esas dos generaciones del periodismo Esa generación grande del periodismo Maqui fue una de las grandes que fundó este canal Y esta generación nueva que quiere darlo todo O sea, que quiere aventurarse Que tiene sueños, que tiene metas Y que no quiere dejar, desaprovechar todas las oportunidades Que hay dentro del medio Y específicamente dentro de Venezuela Porque tenemos muchísimo que dar O sea, los periodistas venezolanos Tenemos que estar comprometidos con el país A pesar de las circunstancias O sea, no podemos dejar pasar Esta oportunidad de comunicar Y de saber decir la verdad en estos tiempos Para mí el periodismo es una aventura Esa aventura por ser cada día mejor persona Como decía un gran autor, Kapuscinski Solamente las buenas personas pueden ser buenos periodistas Solo así se puede comprender a los demás Entender las necesidades de la sociedad Comprender esos huecos que el periodista Donde el periodista se tiene que meter Para ahondar en la búsqueda de la verdad Y simplemente es esto Una aventura, un compromiso, una pasión Un reto que día a día tenemos que superar No es una carrera estática Si no es una carrera que va en constante evolución El ser periodista es prácticamente un estilo de vida Sonará cliché Pero esta profesión es muy distinta al resto Creo que además tenemos una dinámica bastante particular Quizá como los médicos sabemos a qué hora entramos Pero no sabemos a qué hora salimos Además ejerciendo esta profesión Uno tiene la particularidad de a veces estar En contrastes de emociones, de lugares, de circunstancias A veces quizá podemos estar en el peor escenario Pero al día siguiente estamos en el mejor escenario Con las mejores emociones Y jugar con esos contrastes es bastante particular En esta época resulta todo un reto Tratar de ejercer esta profesión Lo más fiel posible a nuestra ética A nuestra moral A nuestros principios A nuestros valores Pero creo que todos los reporteros Que estamos hoy día acá en Globovisión Salimos todos los días con el mismo amor Y con el mismo compromiso que nos hizo periodistas Por lo general tengo contrastes de pautas A veces estoy con alto gobierno A veces estoy en Consejo Nacional Electoral Pero últimamente me ha tocado abordar Sobre todo pautas de corte religiosa Recientemente estuve con un programa Dedicado a la Venerable Carmen Rendiles Me gusta mucho esta fuente Siento que en la época actual Es importante resaltar Esa devoción que tiene el venezolano por Dios Rescatar los valores de solidaridad Con el prójimo De ayuda al prójimo Creo que es una fuente En la que permite conectarse Con esa realidad Y además en el que convergen Todos los venezolanos Independientemente de las ideologías Para mí Globovisión es un hogar Una casa Porque aquí me siento cómodo Me siento en familia Porque precisamente Esos son mis compañeros de trabajo Una familia de quienes yo aprendo De quienes ellos aprenden Es un constante aprendizaje mutuo También puedo decir O puedo afirmar que es una escuela Donde siempre están dando sus oportunidades Estamos también muy agradecidos Por las oportunidades de crecer profesionalmente No solamente como profesional Sino también como persona Y también No es solamente nosotros Que quizás somos los que llevamos O que somos la cara de la noticia En la pantalla En lo que pueden ver Sino ese equipo de profesionales Que está detrás Que hace posible esto Es importante Resaltar Exaltar ese trabajo profesional Que día a día llevan a cabo Un buen periodista Tiene que ser buena persona Un buen periodista Sin duda Tiene que ir Con su bandera Muy en alto Siempre de decir la verdad Independientemente De las dificultades Independientemente Del lugar Siempre va a haber Formas Y tenemos que buscar La forma De mantener en alto La bandera de la verdad Con relación a la fuente De suceso Específicamente No fue una fuente Con la que soñé Creo que nadie sueña Nunca con la fuente De suceso Específicamente Pero creo que es una fuente En la que A pesar de las cosas tristes Y de las cosas feas Que se ven Uno puede ayudar mucho Puede ayudar mucho A esas familias Que están pasando Por un momento malo Por un momento difícil Dándole voz Dándole La realidad De lo que está sucediendo Mostrársela al país Y creo que eso Es fundamental